Un excelente aterrizaje. ¿Qué? Babo, ni siquiera bajó aquí. Ningún mortal saltaría sin pensar al reino de los... Bueno, ahí quedó. Ya que traeré mi anzuelo. ¡Ew, ew, ew, ew! ¡Ew, ew, 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 ew! ¡Ew, ew, ew, ew! Y no dejaré que lo estropee una mortal que no tiene por qué meterse con monstruos en cuevas, excepto... Tal vez como carnada.